Estamos en una azotea a 20 metros de altura y lanzamos una pelota hacia arriba, ojo cuidado, hacia arriba a una velocidad de 10 metros por segundo. Calcula, ahí viene lo grande. A, altura máxima alcanzada. B, el tiempo en el que alcanzas altura. C, velocidad cuando pasa otra vez por delante de nosotros, por delante nuestra. D, tiempo en llegar al suelo y velocidad cuando llega al suelo. Esto es mucho, pero esto es lo mismo, la misma ecuación. Entonces yo, voy a escribir la ecuación, yo me acuerdo porque cada vez que hacía un problema la escribía, así no se me puede olvidar. Velocidad final, velocidad inicial, más aceleración por tiempo y altura igual a altura inicial. Más velocidad inicial por tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Es lo mismo si pone un V de I? ¿O lo pone la Y? La Y es el espacio que recorre, que yo lo he llamado altura. No, no es lo mismo, ¿cómo hace lo mismo? No, pero digo, ¿cómo si cambia la letra? Sí, pero ¿cómo tú representes la letra? Lo que tú quieres que sea. ¿Qué sé? La velocidad en cada instante no la hace, pero sí sé que la velocidad inicial es 10. Y la aceleración, voy a hacer dibujito aquí. Voy a hacer dibujito aquí. La altura son 20 metros. La velocidad inicial es hacia arriba, la voy a considerar positiva, 10 metros por segundo. La altura inicial, que es donde sale, son 20 metros. Y la aceleración que va hacia abajo, en este problema la voy a considerar menos 10, para que no nos salgan tantos decimales. En vez de menos 9,8 la voy a redondear. Entonces yo tengo que la velocidad en cualquier instante es 10 más la aceleración, que es menos 10, por el tiempo. Y la altura es la altura inicial, que es 20, más la velocidad inicial, que es 10 por el tiempo, más un medio de la aceleración, sería menos 5, por el tiempo al cuadrado. ¿Vale? Y ahora tengo, primer caso, la altura máxima alcanzada. ¿Vale? Yo tiro la pelotita, va para arriba, y hay un momento en el que se queda parar. ¿Vale? ¿Qué propiedad tiene la pelotita en ese instante? Está quieta. La velocidad de la pelotita es 0. Hay un momento en que se queda parar, va subiendo. La velocidad cada vez es menor, se para, mira para el lado, como lo digo animado, te mira y hace... Y empieza a caer. Entonces, en este instante, yo sé que la velocidad final es 0. Entonces puedo poner, velocidad final 0, me queda 0 igual a 10 menos 10T. Y de aquí puedo saber que llega a la altura máxima un segundo después de haberla lanzado. Yo la tiro y un segundo después, está arriba de esto. Y luego empieza a bajar. ¿Y cuál es la altura máxima? Pues tengo que I es 20 más 10 por 1 menos 5 por 1 al cuadrado. Son 25 metros. O sea, que sube 5 metros. Donde estoy para arriba, sube 5 metros. ¿Vale? Y ahora empieza a bajar. ¿Mmm? Que es lo segundo que te pregunto. Velocidad cuando pasa otra vez por delante nuestra. Cuando pasa por delante nuestra otra vez... Está la pelotita aquí. ¿Y qué se da la pelotita? Que la altura que tiene son 20 metros. Porque pasa otra vez por delante mía y yo estoy a 20 metros después de tirar la pelota. Entonces, otra vez las mismas ecuaciones. Digo, espacio final, que son 20 metros. E igual a espacio inicial más la velocidad inicial por el tiempo que no lo sé. Menos 5 por el tiempo al cuadrado que no lo sé. 20 con 20 queda 0 y me queda una ecuación de segundo grado que es... Menos 5t cuadrado más 10t igual a 0. Y esta es una ecuación de segundo grado incompleta que tiene dos soluciones. Son t igual a 0 y t igual a 2. ¿Por qué t igual a 0? Que cuando la tiro está a 20 metros de altura. Luego está un segundo subiendo y luego baja otro segundo. Tarda un segundo en subir y un segundo en bajar. Por eso me da 2 segundos. ¿Y qué velocidad tiene? Pues la velocidad sustituyendo aquí me da... 10 menos 10 por 2, que es menos 10 metros por segundo. O sea, tiene la misma velocidad que cuando la tiré. 10 pero por abajo. Cuando pasa por delante tuya, va a menos 10. Lógicamente. Y el último ya es más fácil de todo. ¿Por qué? Digo yo que es más fácil. Porque sé que la altura final es 0. Entonces me queda que 0 es igual a 20 más 10t menos 5t cuadrado. Y una ecuación de segundo grado. Sería t igual a menos b, que sería menos 10, más menos raíz cuadrada de 10 al cuadrado. Menos 4 por a por c partido 2a. Me queda menos 10 más menos 100 raíz de 500 partido de menos 10. Me queda por un lado. Menos 10 más 22,36 partido de menos 10. Y menos 10 menos 22,36 partido de menos 10. La primera solución me da negativa. No tiene sentido. Menos 1,236. Y la segunda es... 3,236, que es lo que tarda en negar suelo. ¿Con qué velocidad? Pues la despejo de aquí. La velocidad sería... 10 menos 10 por el tiempo que está en el aire. 10 menos 10 por 3 menos 20 metros por segundo. Espérate. 10 menos 10 por 3,236 menos 22,36 metros por segundo. Obviamente va para abajo. La velocidad es negativa. ¿Vale? 10 menos 11. Gracias.